bueno pequeño pequeño vídeo de cómo preparo yo ahora la salida de bici vale bueno ahora lo que es lo que es cámara yo no llevo tubelizado vale porque es una guarrería y siempre además te está perdiendo siempre presión cuando pasan varios días que no has salido casi cada día tienes que corregirle hay 100 0,1 sabes bares siempre tienes que estar corrigiendo y la cámara es fantástica la cámara está la corregí un día pero ha estado como dos meses como dos meses sin corregirle la presión o sea que es fantástica vale y ésta sí que haya un poco más floja siempre porque la delante que ya lleva suspensión al llevar la amortiguación pues ya no necesitas que vaya tan no al revés al revés pero bueno para que tenga agarre vale para que no se vaya no no iba a decir en realidad podría llevarla más dura porque lleva amortiguación vale pues ya está esta es la que tracciona y interesa que va un poco durilla notas un poco la hostia en el cuerpo en el culo cuando pillan los baches pero bueno para eso llevamos la tija suspensión está que esto lo que hace es corregir aproximadamente este trocito vale cuando tú pillas un bache fuerte pilla centímetro y medio dos centímetros máximo es lo que baja no corrige no tiene problema de compensar pedalada ni nada y es fantástico solo en el impacto fuerte baja si no no tú estás quieto pero impacto fuerte clac ahí es cuando amortigua ya está que llevo por eso yo la cámara la llevo aquí a veces la llevaba con bridas el problema de las bridas es que como no lleves alicate o no lleves una navajilla no es algo y es una brida gorda no la cortas tío no la cortas te puedes liar a pedradas con la vida y no la corta la tienes que sacar liderado entonces al final le meto cinta americana y es lo que mejor me va porque haciendo americana tiro de aquí y ya está o incluso con una piedra cortas ahí sí pero una brida no y por eso ya está entonces como tengo que llevar aquí la cámara de grabación trasera la gopro aquí no puedo llevar herramientas aquí todo se va todo se va complicando y hasta aquí llevamos en el bolsito que donde llevo la batería anesa y llevo el móvil el gps la luz de adelante de cuando voy en carretera para los coches para qué para que ellos vean que estoy que no vean los cruces sobre todo los cruces en frente no pero en los cruces es que no te ven miran no te ven y salen y te los topas y que más llevo pues ya está el soporte de la cámara aquí un poco un poco a lo bestia porque se va con los baches para abajo y aquí en su parte de la sony aquí roscado para poder mirar para atrás y para adelante y ya está la gopro aquí aquí le doy la sincronizó con la delante cuando grabo la nuestra será igual y no hay mucho más y luego el sistema de sonido ahora explicar en otro en otro vídeo ya un poco para la gente que le interesa más el cómo poner la bici que suene y poder cumplir la normativa y todo lo que llevamos pues nada yo llevo los orejones aquí los llevo aquí dios aquí metidas en esto ahí llevo los orejones y están metidos aquí en un bolsillo aquí lleva una rebanada de pan bimbo una una doblada y ya está y la isotónica pues la llevo aquí hoy como la idea era hacer bastante rato pues la llena un poco de más porque caros a casi 400 pero hay algún sorbo si hay 400 ml poco menos de medio litro para cuatro horas otra hora y pico pero me va a sobrar toda la que quiera vale ya está es lo que llevo la herramienta ya les digo todo el tema de herramientas las llevo ahí dentro porque no puedo llevar las detrás y la bomba siempre porque la bomba estaba muy bien porque puedo inflar si se me baja la cuando hay mucho barro mucha lluvia mucho barro se te puede perder no me preguntes por qué pero puede llegar una vez me pasó y se te va el para abajo la suspensión delantera y si no llevas una bomba una bomba para sus pensiones que esta no es para sus pensiones pero sí que tiene bastante presión y la boquilla entra justo arriba entonces las la inflas y puedes salir del del paso así que eso es lo que llevamos para entrenar mucha cosa